Para todos aquellos que no paran ni de comer, ni de jugar, llegó su momento. Demuéstrame cómo comes y juegas Palomita Sack 2. Y recuerda que tenemos un stream hoy a las 7.30 pm. Yo ya estoy preparado. 7.30. Tumtum, dame fuerzas para acabar la tarea. Verga, es lo único que tienes que hacer, hijo de la verga. Preocuparte por tus putas tareas, güey. Dijeron, tu familia te negrea, te manda a trabajar, te quita tu dinero. Pero tú a veces dame fuerzas, no, no puedo, güey. Tu único puto trabajo es levantarte temprano, ir a la escuela, sacar buenas calificaciones y ya. Y tú me vienes a pedir, ay, échame la bendición, güey, no mames, no puedo, güey. Chinga a tu madre, güey. Chinga a ser tu madre, güey. Solamente tenías que hacer 3, 4 cosas, güey, que te piden en tu casa. Solamente eso, güey. El jale más fácil de la puta vida, güey. Dijeras, no, pues, ¿para qué voy a la escuela si no sirve para una verga? No, mírame a mí, baleando verga aquí en la vida. La escuela es la que te va a abrir puertas después. Pero bueno. Mira, aquí está. Windy Gear, ey, saca un click. Windy Gear y su cerebro. Saquen click, saquen click. Nadie hace los trabajos perfectos como nosotros. Ve, Tundun, quiero ver fantasmas, pues vete al panteón, culero. Pues sí. ¡Ah, no! Que alguien me explique, güey. Ok, ya sé. Efes, ya sé. Que alguien me explique en el puto mundo del Minecraft. ¿Cómo co... Tundun, ¿qué ayudas tienes? Ni sé, manito. ¿Qué ayudas tengo? Todas, tres puto más. No. De la izquierda, derecha, y ya. Hasta frena por él. Oye, el venga, no, güey. Esta madre está más difícil. Le quitaron algo. ¡Oye, oye, oye, oye! Hasta matemáticas le agregaron. De tanta difícil, hasta matemáticas lo pusieron. ¡Ajá! De la izquierda, derecha por él, de la izquierda. De más que la derecha, 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 de más que la derecha y de más que la derecha. ¡Ah, fui! ¡Ah, qué pasó ahí! ¡No, la mierda! No, me voy pa... No, casi me... No, casi me volteo en la silla. ¡Ah! ¡Hala, güey! ¡Hasta arranqué el volante! ¡Fui yo, güey! ¡Fui yo! ¡Fui yo! ¡Perdón! ¡Hala, güey! ¡No, güey! ¡Volteé un segundo y no freneé, güey! ¡Perdón! ¡Va a quedar los pins al huevo! ¡Hala, verga! ¿Estás bien? ¡No, no, no! Es un equipo bien lento para cambiar el salderón. ¿Ya te descalificaron, Pancho? No, no, nada más choqueas. ¿Te vas a volar, verdad, culero? ¡No, a mí ya me descalificaron, güey! ¡A su putísima madre! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi, güey! ¡A la verga! ¡Su perra madre, manito! ¡Ya lo vi el verregazo, güey! ¡Sácate a la verga, güey! ¡Wey! ¡Yo venía a ayudarlo, güey! ¡No, hombre, pues! ¡Cuerpo dormido! ¡Clanca-chanca-chanca-chanca-chanca-chanca-chanca-chan! ¡Mmm! ¡Wey, no me dejan, güey! Ah, su puta madre, güey No, 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 levantate A la verdad Está tirado, está tirado Lo están reviviendo Lo están reviviendo Al atrás de mí, está bien Llegó por otro lado Vámonos Madre, güey, tonta Su pinche madre Ay, mi amor Yo no fuera mi margabón Uy, ah, ah, lo que quieras Sí, culero, vámonos Venga, su madre Hola, virga, güey Hola, virga ¿Vieron eso? Que tu madre, güey Vámonos Vámonos No, mamen Casi me aviento cinco, güey A oscuras son para más miedo Alexa, apague las luces Ah, perdón No tengo a Alexa Mi amor, ¿puedes apagar las luces? Mira, va a funcionar Mira, mira, mira ¿Eh? ¿Cuál Alexa, mamón? Ahí está Sí, güey Te amo, güey Con el espejo y con J Por si le aceptaran la invitación, güey Mañana se renueva otro mes Mi sub Mándame a la verga Te amo Ok, truquito Chicas, tu madre Hijo de la chingada Estás cagando en los huevos Te quiero por ser un pato Llena de verdad De pastilina Por alegrarme siempre al corazón Como que debo ser más original, ¿no? ¿Se llama Girolónco? Mike Ya, no estás chingándole Este, güey Ese es el de este Ah, te mandé algo Para que me des luz verde Dice, a ver Pues, algo de cultura general ¿Sabías que de Segunda Guerra Mundial Se utilizaba el semen Para escribir mensajes ocultos? A la verga, chaval No, hombre Yo hubiese ido a la guerra, güey No, hombre Un vergo de cartas, güey ¿A qué te huele el ano, Tuntún? Me va a doler a flores Hijo de tu puta madre Y pues, ¿a qué vergas huele un puto ano? Pues, a pinche mierda Como tú Que tienes en el pinche cerebro, culero ¿Eres bien mamón? ¿Le pides 500 por el zinc? Así, vete a la verga A ver, vete un Oxxo Y dile que te den un café gratis Te van a mandar directito a la verga Ve a un putero Y dile, ay, dame un striptease Otra mandada a la verga Son bien mamones, ¿no? Pinche mundo es bien mamón, ¿no? Vete a una pizzería Y pide la pizza A ver, no Es que son bien mamones Me están cobrando Pinche mentalidad tarada que tienes, carnal Pero bueno La vida sigue Eres bien mamón, güey Y todo tranquilo Mira ahí el otro, puñetas Yo te pido disculpas, Ando Marciano No pidas disculpas Y sígales hablando aquí ya, güey Ya se te pasó tu tiempo Ya, ya paga ¿Para qué vienes a ping, perdón? No te preocupes Aquí no tienes que pedir perdón Tú ya, ya pagaste tu tiempo Ya No le debes nada a nadie No debes de pedir perdón ya Como dijo mi amigo O sea, o sea Ya lo ha pasado Hasta me lastimé la pinche garganta Sí, cumplió su condena O sea, yo estaba por el escáner Y vi que Dani estaba ahí Y no me la quiso soltar Así que me salí Pero sí me viste Sí confirmas lo que dije Ajá, vi a mi cerebro Ajá, vi a mi cerebro Y me fui para donde estaba la luz Con la letra C y luego qué mejoras, ¿no? Tengo 27 libros, güey Me gusta mucho la chinita Uy Espérate, mija No mames Ahí vengo Voy al baño Espérate Aguántame, Dante Qué rico Sí, pues cómo vas a hacer esa pregunta Es tonto Porque si no la haces capaz Se compra el coche como tú Pues está pendejo Estaría más pendejo que yo Porque yo no lo hice ¿Por eso? Pues es estúpido pensar Ah, sí me voy a comprar un coche Y luego una casa No mames Primero es una casa Y cállate, es mi stream Pues sí es tonto, mi amor ¿Cómo va a hacer eso? Primero es la casa Primero es la puta casa No la cagues como yo Pues yo si Dios quiere Ya me muevo a Infonavit El año que viene Si Dios quiere Oye, monas chinas Andame que sí Andame Oni chan Oni chan Mis suegros van a seguir este verga Amor Llama E Llama E Llama E Llama E Pero a tu puta madre No Llama E No No Pito doble, pito triple, pito cósmico